Ella es veracidad. Prácticamente toda la isla tiene un gran riesgo. Confiabilidad. Le damos gracias porque usted nos dijo la realidad de lo que nos esperaba. Hemos pasado lo que queda del puente Groló en el municipio de Utoado. Tu seguridad y tranquilidad es nuestra responsabilidad. Por eso, contamos con la mejor. Vamos a ver lo que pasó aquí en este carro y como pueden ver, se volcó completamente. Ada Monzón es mucho más que la primera meteoróloga de la televisión puertorriqueña. Nuestro pueblo la prefiere por su conocimiento y experiencia, pero además por su sensibilidad y su don de gente. Gracias a todos y Dios permita que nos podamos levantar como un nuevo país.